Dedicatoria especial para el indio, el indio de la puna, mi indio preferido de la puna. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbrado en el camino, no caminé. Y pensar que te adoraba tiernamente, y a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el peso de tu boca, yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, tú me hiciste que no puedo consolar, poderte contemplar. Ya que pagaste mal por mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te enoje nunca más. Amor de mis amores, si me gusta mi quererme, no hay cuidado, que la gente de esto no se enterará. Me ganó con destino, con otro amor, con mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie se ama y sufrir. Se burlarán de mí, que nadie se ama y sufrir. Y escuchando la luz, los críes de mi río, que me tombe y rebondir autour de mí. Y escuchando la luz, que me quedó. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aterrá! Y en castellano, amor de mis amores.